¡Sí! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Este es mi mensaje Este es un nuevo video ¡Le tiraste una! ¡Dejaos las dos tiras! ¡Dejaos las tonderías! ¡Eso es la otro! ¡Buenas a todos chavales! ¡Estamos en un nuevo video! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos eh chavales! ¡Que es el 25 de diciembre! ¡Fum, fum, fum! ¡Correcto! Estamos con los cabritos en el skatepark Antes de tirar aquí unos trucos Les voy a poner unos clips que grabamos El... Viernes Bueno, no se ni que día ir ya Como dices tú, retomo al pasado y repongo Sí, al pasado Unos videos clips que teníamos ahí sueltos Que están graciosos Y luego conectamos con el futuro ¡O te mates! ¿Le das o no? ¡Si le das da igual! ¡Dándoselo! ¡Aquí, aquí van a quemar! ¡Dale, dale, dale! ¡Chavales, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡O, tío! ¡Cida que te quemas! ¡O, tío! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Escútenes llamas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Precario! ¡Vamos! ¿Cómo que sí? ¡Venga! ¡Venga! ¡Gamero! ¡Vamos! 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 ¡Un lápiz precario! ¡Un lápiz precario! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué haces? ¡Vamos! ¡Vamos! Joder Corre pieso Se ha jodido Se ha comido Casi te matas Casi te matas Algo tiene que llevar Los marchantes, no? Entrada precaria People, digo, backset Ale, si Quiero centrar Es que entráis precarios Mira Kulbin como entra Kulbin entra chill y lo plancha Se acaba de ver una dirección aquí Kulbin Este ha sido pena Este ha sido una pena Esto no lo subo Lo planchéis Si os fijáis Se puede ir tirando Doble hell switch Tira doble hell switch Dale Muy precarios estáis hechos Yo no se ni lo que tiro El mecánico demuestra lo que es un W Tienes que ir manchártelo Se motiva Me va a darles plata el mecánico A doble ¿Dónde? El mecánico se llama mecánico Siiii Se ha roto chavales Se ha roto Vale, os rompo un momento Un mecánico graba Los eneo vas a correr Lo metes la ropa Te metes la ropa No se la ropa Mena ponga No se la ropa No se la ropa No se la ropa ¿Mocánico? ¡Nada, nada! ¡Nada! ¡Cuidado, tío! ¡Cuidado, chavales! ¡Cuidado, chavales! ¡Mirad, mirad! ¡Sí! ¡Oh, se ha ido con la cabeza! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Vale, quitaros! ¡Hostia, mi patín! ¡Oh, qué sketchy! ¡Voy, varón! ¡Manín, qué plano! ¡Haz una rondita con eso! ¡No, qué fachero! ¡Haz una rondita, venga! ¡Dios mío! ¡Se ve con dificultades! ¡Ya, se ve como raro, ¿no? ¡Se ve triangular! ¡No! ¡Como metas un plier con eso es que es para cobrarte! ¡Mamato, tú! ¡Mamato! ¡Claro! ¡Feliz Navidad, tío! ¡Algo! ¡Pues se lo... ¡Vamos, chavales! ¡Dejarse de tonterías! ¡Mira, te voy a hacer una rondita a lo... ¿Con las facheras? ¡Muy flat! ¿Con las facheras? ¡Espera, espera! ¡Ah, con las facheras! ¡Deja ahí! ¡Con las facheras yo un fibón! ¡Pibón, man! ¡Hay que hacer un fibón! ¡No se ve nada, te lo he visto! ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¡Adivina! ¡15! ¡13! ¿Tienes 13? ¡Tengo 13! ¡Joder! ¡Si eres de tu estatura! ¡Y tú tienes 19! ¡46 y medio! ¡46 y medio! ¡46 y medio! ¡Continuamos, Steve, tío! ¿Sabes hacer un 36 inward? ¡No! ¿No se puede, no? ¡No! ¡No se puede, no! ¡Bueno, sí se puede, pero no sé! ¡Te puedo tirar un 36 umbrella, que es lo más parecido! ¡No! ¡Tres 6 umbrella, va! ¡Ehh! 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 Te pones aquí un banger, tío! ¡Ehh! ¡Venga! ¡Una rondita! ¡Uno más chill! Ir ahí a aéreo triple... ¡Aja! Volver aquí a aéreo finger... ¡Gradame, grávame! Y ahí a... ¡Flex! ¡Ah, no! ¡Triple C! ¡Triple finger flex! ¡Sí! ¡Triple finger flex! ¿Mueras? ¡Chao! 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 Se taide un poco... ¡Se taide un poco! ¡Se taide un poco! ¡Muy bien! ¡Casco! ¡Y mochila! ¡Tenemos un maniar Ox... ¡Ah! ¡Si es un Oxxero! ¡Chao! ¡Es un Oxxero! ¿Por qué le has quitado el freno? ¡No tiene freno! ¿Cómo que no tiene freno? ¡No tiene freno! ¡Ahí tiene para el freno! ¡No me mientas, anda! ¡No me mientas! ¡Se va con el freno yo! ¡Tan fachero! Con la merch... La merch... Link envío de... ¡Alegrego! Vale, tienes que hacer... Umbrella ahí... ¿De aéreo? ¡Sí! ¡Ajá! ¡Gradame, grabame! Eh... ¡Aquí un Whip! ¿Dónde? ¡Aéreo! ¡Aquí! Un Whip, un Whip... Y allí un Donut ¿Un Donut? ¡Sí! O sea... Aéreo, Umbrella... Whip, salgo y Donut ¡Sí! ¡Joder! ¿Un Donut es? ¡Un Donut! ¡Un Donut! ¿Un Donut? ¿Cómo entra? ¿Un Donut? ¿Qué más se lo grabó? ¡Ah! Tocaste un Donut allí, ¿no? ¡Sí! Es... Inward con una mano, ¿no? ¡Ninchi! 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 ¡Sí! Es un Inward con una mano... ¡Estoy seguro, eh! No, eso es... Eso es... Y el Front Scooter, ¿cómo es? El Front Scooter es casi lo mismo ¡Aaah! ¿Sabes mecánico o no? ¡Dejate de tontuna! Bueno chavales, espero que os haya gustado el vídeo Ha sido un poco improvisado, según las navidades Pero bueno... Nos vemos en el siguiente... ¡Déjate de tonterías! ¡Déjate de tonterías! ¡Suscribiros! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!